El ex participante de Expedición Robinson, Marlon Restrepo, arremete contra el reality El Desafío. Tras 20 años de su participación en este formato de aventura y supervivencia, el antioqueño se refirió a algo contrariado y sarcástico sobre el exitoso programa de competencia física creado por Canal Caracol después de emitir dos temporadas de Expedición Robinson. Cuando tenga que hacer, como es un juego físico, pues también lo intentaré, pero ahora es como jugando, jugando a ver qué hay en las cabezas de todos y ese juego pues está bueno, al menos me entretiene el tiempo. El antioqueño manifiesta que el desafío que se emite actualmente perdió por completo su esencia, que era el sobrevivir bajo circunstancias extremas y que ahora todo se limita a competir por dinero y solo llevan a participantes que encajan en el prototipo de los hombres y mujeres fitness, caribonitos, cuerpos esculpidos en gimnasios, seleccionadas según su criterio por pura rosca o amistad con los productores del programa. Si bien es cierto que para muchos seguidores de este tipo de realities, el desafío se basó en la estructura y concepto general de Expedición Robinson, las directivas de Canal Caracol siempre lo han vendido como un formato totalmente original y que se erige como uno de sus programas más exitosos y siempre les ha garantizado liderar en el rating de la franja triple A. Muchos seguidores en redes sociales de El Desafío reclaman a los productores que se haga una nueva temporada con gente del común, gente de a pie, como ustedes y como yo, como en su momento fueron seleccionados los aspirantes a Expedición Robinson. Esto fue lo que manifestó Marlon Restrepo, ex participante de Expedición Robinson, con relación al desafío actualmente. Es que hay una cosa, primero cuando empezamos en Expedición Robinson se jugaba por comida, o sea, entonces uno por ejemplo ganaba un juego y se salvaba porque estaba muriendo uno de hambre ya en el día 60 y o llegaba con comida donde la tribu y todo el mundo lo amaba a uno. Ahora juegan por plata, que es simple tanifueputa, entonces por eso llevan a toda esta gente bonita, gente de gimnasios, porque si ustedes no se dan cuenta nadie volvió a hacer fila. Ustedes ven que ya nadie, cuando dicen que hagan una fila para ir al desafío, nada, ahora es pura rosca, o sea, el amigo de mi amigo tiene un cuerpazo y está en un gimnasio, la pelada es una chimbita, llevémosla, llevémosla, ya nadie volvió a hacer fila. Yo hacía fila con bulteadores, con manes de la rusa, con manes que vendían chorizos, o sea, yo hacía fila con todo y llevaban gente de verdad. Ahora no, ahora eso no parece de verdad, pues es lo que yo creo, yo tengo rosca, yo tengo rosca. Síganme para llevarlos al desafío, sobre todo. ¿Qué opinan ustedes de las apreciaciones hechas por Marlon Restrepo? Espero sus valiosos comentarios. Les habló Javier Santamaría desde Cali, Colombia. Hasta pronto, cuídense mucho, el virus sigue entre nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!